Luego de que Fátima estaría confirmando de que tiene cinco días de retraso de su periodo, la misma estaría visitando a su doctor con el objetivo de hacerse una prueba de embarazo y pues como ustedes sabrán, nuevamente la misma estaría quedando embarazada. Resulta que Fátima quedaría entre la espada y la pared ya que ella entendería de que ese bebé le pertenece a Adrián. Noticia que a este le estaría gustando bastante ya que este sería uno de los motivos más importantes para que Fátima nuevamente pues le dé una oportunidad a este. No obstante, en los próximos capítulos estaremos viendo de que Greta se estará enterando de la noticia y pues como ustedes sabrán de que Greta le gusta dominar en todo el sentido de la palabra, la vida de sus hijos estaría obligando a Fátima a que se case con Adrián. Resulta que esta noticia le estaría doliendo bastante a Sebastián, el cual está más que ilusionado por Fátima y sobre todo de que está haciendo hasta lo imposible para conquistarla. Ya luego pues de este enterarse quedaría totalmente destrozado, pero eso no se queda ahí ya que Sebastián a pesar de esa noticia estaría luchando por el amor de su vida, o sea por Fátima. Así que sin más bream, lo te invito a que te suscribes y nos dejes tus likes.